Décimo novena Feria Agroganadera y del Tomate de los Palacios y Villafranca. Del 5 al 7 de abril, venga el recinto ferial. Venga la muestra más importante de nuestro campo y del tomate palaciego. La mayor concentración de ganado para la venta y las mejores propuestas comerciales. Del 5 al 7 de abril, venga la Feria Agroganadera y del Tomate.